Hola, mi nombre es Faula Chávez, nutricionista del Consejo Regional de Lima Metropolitana y vamos a hablar hoy sobre alimentación en diabetes. Recuerden que en el caso de diabetes es importante controlar los niveles de azúcar, por lo tanto, disminuir el consumo de azúcares refinados, de harinas, de cereales y aumentar el consumo de verduras, que deben al menos ser dos porciones al día, de frutas enteras como sandía, manzana, mandarinas, cítricos, fresas, que deben ser tres porciones al día y aumentar el consumo de fibra, como en las menestras, en los cereales integrales, arroz integral, trigo, quinoa y no olviden consumir su puente de proteína, que son las carnes blancas, el huevo y la leche.